bueno bueno buenas a todos estamos en chulilla 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 hoy ruta especial porque siempre que iba con rafa allá donde íbamos veíamos el rope y decía tenemos que subir ahí tenemos que subir ahí y hoy lo hemos hecho y lo hemos hecho a lo grande hoy estoy muy contento especialmente contento porque es una ruta de las que a mí me gustan de verdad que es una ruta que tiene una parte digamos turística porque porque visitas un pueblo muy bonito visitamos una zona ya veréis preciosa y después lo más importante tenemos un enduro en duro muy duro con zonas que son duras que aquí lo veréis parece que no haya muchísima inclinación pero hay inclinación y encima es con roca suelta y se hace complicado bajar vale entonces en este vídeo que vais a encontrar pues un inicio de ruta impresionante por el río turía los puentes colgantes los puentes colgantes que los enseñaré aquí y esto es nada más empezar y a partir de ahí ya empieza la subida llegamos al pantano donde está la presa y a partir de la presa ya es subir 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 unos 16 kilómetros de subida contaba aproximadamente y a partir de arriba y de la parte alta del rope que llegamos la subida hay que decir que no es no es muy tendida es muy tendida no hay problema se puede subir poco a poco y a partir de ahí ya empieza la fiesta bajar 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 hemos hecho cuántas trialeras en total 88 trialeras contando las dos del principio 88 ha sido tres trialeras digamos tres sendas desde el rope porque desde la parte alta del rope lo que me ha gustado es que habían como tres secciones y tres tramos distintos y una sería más eran muy bien diferenciados una sección digamos con mucha inclinación tierra suelta otro paso con muchos escalones que os lo enseñaré aquí mucha piedra mucha piedra y el último paso que era ya una senda así más cerrada bueno pero cuando tenía su flow tenía su flow y a partir de de allá hemos ido enlazando sendas en la la gran conocida la senda larga de sotechera y es la hemos recortado mitad a la izquierda que también tiene su aquel el trícito del trícito desde la senda larga hemos subido un repecho bueno y a partir de ahí hemos enlazado sentas para llegar hasta aquí hasta chulilla siguiendo lo arrancó la pasada así que hoy súper contento de enseñaros una senda de las que a mí me gustan de verdad que tiene de todo así que disfrutarla y lo que digo siempre se gusta el vídeo aquí abajo o suscribirse y de esa me gusta así que a disfrutar la importante este track sí que lo tenéis sí sí este track lo colgaremos en wiki log aquí abajo en la descripción bueno pues eso aquí abajo os dejo el track así que chao bueno buenos días a todos estamos aquí con rafa comienzo de ruta os enseño esta caseta como referencia y a partir de aquí empezaremos la bajada hemos dejado el chuli de chulilla que estará a un kilómetro en esta dirección o menos hemos dejado el coche y empezamos ya con una bajada por cierto 26 de diciembre son las ocho de la mañana aproximadamente no ocho y media serán ya y voy con camisa sin chaqueta estoy aquí no lo veis con la cámara pero abajo tenemos el turía y desde desde aquí se ve perfectamente todo el toda la pared del río ahora estamos bordeando el acantilado la caída al río como ya bajar hacia los puentes algunas zonas de escaleras y ahora la inclinación que hay aquí para bajar la bici no es un poco de pavo con cuidado tocando los frenos que parece que no pero te acaba la bici en el río como se te vaya tenemos la primera pasarela a por ella mirad que sitio eh que tranquilidad estamos solos aquí como dice rafa tira luz a todas luces ser la forma más sencilla de bajar la bici porque no sé si veis pero es muy estrecho incluso si la bici baja demasiado tocará el manillar pero nada no tiene dificultad simplemente con cuidado y despacio y pasamos vamos a por la segunda pasarela ahora pasando por el turía mira qué sitio que bonito ya después de estos dos pasos vamos a hacer una senda fluvial dice rafa que es muy muy bonita con sus cañas y al ladito del río así que primero la de la mañana y a disfrutar aquí como comenta rafa mirad hay un puente que es para pasar a la otra parte porque aquí hay vías de escalada en chulilla viene mucho escalador hay paredes y la gente viene aquí a escalar vaya sitio que tranquilidad ya estamos bajando otra vez a ras de agua ojo que zeta ojo que cerrado está esto estamos a ras de río la otra vez y algo de manillar aquí que toca todo ya hemos terminado toda la parte de del cañón no rafa que lleva lleva chulilla ahora ya viene una subida muy larga hasta el rope hay cosa más rara vamos a pasar por ahí arriba y vamos a hacer un giro helicoidal giramos hacia la derecha para subir a los hot wheels giramos por aquí a la derecha y pasamos por encima del puente y ahora estamos encima del puente que os acabo de enseñar y al fondo del cañón del turía que hemos venido con la ruta por ahora paisajísticamente impresionante una gozada esto de poder unir un poco de turismo y ahora ya para arriba para el rope para hacer una bajada en durera mirad me paro aquí para que veáis el embalse de loriguilla venimos de allí ahí se ven las edificaciones la presa no se iba a ver pero está aquí a la derecha que es de donde venimos y hemos venido por toda esta pista rodeando llegamos por aquí y por aquí subiendo hacia hacia el rope una pista muy tendida y muy cómoda de hacer venimos por por pista llevamos un rato subiendo y vamos a ahí arriba al rope a la cima vamos a almorzar en una caseta que hay un poquito más abajo porque se nos ha hecho un poquito tarde y después ya subimos hasta el rope y desde allí ya todo bajada ya estamos en las faldas del rope que lo tenemos aquí delante y nada 100 metros para parar una caseta que tenemos aquí almorzaremos y seguiremos la subida pues aquí a las faldas vamos a almorzar un pequeño refugio nos refugiamos un poquito del viento para almorzar y seguimos rope y chilo ya 200 metros para la cima y delante la tenemos 50 metros ya ahora sí ya estamos aquí vaya vistas no sí ahí abajo está la casita donde hemos almorzado ahí se ve con la gopro altos 1130 mil 130 metros tenemos ahora a por el rope sí si está muy limpio te lo iba a decir y ahora se empieza a inclinar voy a bajar un poquito porque dice que ahora se inclina si coges velocidad no estás vendido como digo siempre si venís a hacerla tened en cuenta la inclinación que aquí no se aprecia pero la hay solo inclinado y suelto es rafa sí inclinado y muy suelto para ir jugando con el freno delantero bueno ahora vamos a ir a salir a esa pista que se ve ahí bajo lo veo la cruzaremos y seguiremos a la segunda senda Ojo Dura, eh Dura, pero Divertidísima Wow, las manos Llevo los brazos Temblando, eh Muy inclinada Vale O sea, a todos los que hagáis esta ruta Tened en cuenta Que es muy, muy inclinada No la hace para nada justicia, estoy seguro que la GoPro Pues nada, segunda parte Dejamos la senda Directamente es cruzarla Para llegar aquí al sendero Tiene algunos pasos de pie a tierra Ya he puesto el pie a tierra en algunos sitios Que no me veía capaz Ojo Ojo La roca está aquí en medio Ojo Ojo Tienes que meter la roca en el sitio, eh Vaya pasitos, Rafa No se llega a ver el abrigo Pero Está bien Pero sí Hemos pateado el abrigo a la derecha Y seguimos la senda Un poco más limpio ya esto Lo tenemos Hemos bajado desde ese pico de allí Desde el Rope Como veis Aquí sí que se capta un poco El poco espacio que hay La verticalidad que tiene Las sendas que acabamos de hacer Son Son las sendas Tiene de todo De ahí muy diferentes Sí Muy muy diferentes Ahora vamos a coger Era una antigua pista Completamente venir a menos Y se ha quedado Una senda chulísima Pues vamos Vamos a seguir Hay que pedalear un pelín Pues vamos a pedalear Y nos vemos en la senda Mira qué punto tenemos de vista desde aquí Del Rope Estamos en la tercera senda Digamos Bajando desde el Rope Hemos hecho Unos 200 metros Desde la última Y ya empezamos otra vez A meternos en senda Para abajo Escaleras Ojo Me meto en el reguero Me metí Esta senda No podemos decir Que tiene flow Pero Mucho más limpia Y más sencilla La bajada más larga Pero claro Es que íbamos toda la mañana Subiendo Haciendo aquí un atajo Madre en Rafa A ver dónde acabamos Acabamos de pasar Un panel de abejas Unos paneles de abejas Y me dan un mal rollo Así que hay salida Y llegamos a la pista Por aquí Pues nada De subida Nos hemos quitado Un kilómetro de pista Ya estamos aquí otra vez Hemos bajado Desde el Rope Y ahora vamos a buscar La senda larga Vamos allá Pues nada La archiconocida Senda larga Qué raro se me hace Hacer la senda larga Sin salir de esos De chera Como algo raro Como ¿Qué hago aquí? ¿Cómo he llegado hasta aquí? Pues hace tiempo que no la hago Tengo que empezar a Ir pensando en purgar El freno trasero Que se me viene muy abajo Me quedo sin freno trasero Luego hay aire Y se me viene abajo bastante Dejamos la bajada por aquí De la senda larga Por aquí seguiríamos A su de chera Y vamos por aquí Por la izquierda Acabamos de dejar Senda larga Y ahora de subida Por Senda Además de Urilla A meterle turbo aquí Vamos a subir Hacer ruido la tija Voy a tener que Ya le he puesto grasa De teflón Y sigo haciendo ruido Tengo que buscar Donde viene ese ruido Lo que está claro Es que viene de Alguna parte O de la tija O del asiento O del sillín Vamos a por otra senda más Hemos dejado Senda larga Hemos hecho Un par de repechos Por senda Bastante duros Y ahora estamos Otra vez de bajada Por otro lado Esperen nuestra pista De senda en senda Te tiro porque me toca Madre mía vaya día Empezamos la bajada A por otra más Dice Rafa Que estas sendas Ya son más Guarrindongas Que Poquita a poquita Gente pasa por aquí Y que se Se nota Se nota porque Están muy sucias Con mucha vegetación Vamos a ver Si no me lleno de pinchas Como siempre No me lo esperaba Eso Al girar Esa esquina Mirad Ya tenemos La llegada Chulilla Vamos a seguir bajando El pedal Como veis No se perdió Pero esto es muy estrecho Muy muy estrecho Que caída más fea Que a la derecha Las manos Como se enrosca el camino Para bajar A la parte baja Del barranco Estamos en el río Joder Vaya senda Más cerrada Estamos aquí en el río Y ahora a subir A remontar un poquito Un poquito de empujabike Mira que senda de subida Para que no vas con un dragster O no subes Bueno al final ha habido Un empujabike Porque una ruta Si no empujabike No es una ruta de enduro Mira la chulilla Mirad que vistas tenemos Y nada Espero que os haya gustado La ruta La verdad es que a mi me ha encantado Es un rutón Como hacía tiempo que no hacía Muy muy contento de esta ruta Porque tiene de todo Desde Un sitio Digamos turístico Para ver Como es el inicio Hasta una zona alta Como es el Rope Con unas vistas impresionantes Y una bajada Pues eso Endurera 100% Así que nada Hasta la próxima Y si os ha gustado Ya sabéis Le dais a me gusta Y suscribíos Chao Y si os ha gustado Y si os ha gustado Y si os ha gustado